El relato de la cuenta sonar Y la plática, disertaremos acerca del retorno de Quetzalcóatl, nos comentaba maestra acerca de esta importante situación de la memoria y de los fundamentos acerca del mentado mestizaje y acerca del encuentro que utilizaron los bárbaros europeos Y tomando en cuenta la enseñanza y el nahuatilis de Cuauhtemoczin que dejó anunciado, que dejó dicho el señor Cuauhtemoczin en su último decreto Donde decía que ocultáramos, como bien lo dijo la maestra, nuestros recintos de la flor y el canto y todas esas cuestiones que bien sabemos ¿Qué nos dice maestra acerca del retorno de Quetzalcóatl? El retorno anunciado Bien, el retorno anunciado fue como lo expresé Corrieron nueve periodos o fuegos nuevos como se nombra cuando se lleva la cuenta calendárica Muy ancestral por cierto, hago el paréntesis de que se ha llevado la cuenta en este valle de la nahuatl A través de la gran ciencia del señor Quetzalcóatl, que es el gran maestro, ha habido muchos maestros Quetzalcóatl, al correr de los milenios de años Se ha llevado una cuenta larga de cinco soles de 26 mil años cada uno Los soles conocidos como de Quetzalcóatl, de cuenta larga Y en su proceso de cuenta corta, que es 13 cielos o 13 pasos solares de 52 años cada uno Que dan una cuenta de 676 años Y le sigue la cuenta que se conoce como la noche cósmica De Tezcatlipoca, de nueve inframundos O periodos de fuegos nuevos de 52 años Y en total nos dan una cuenta corta De un primer proceso De la cuenta larga de 26 mil años Y nos da una cuenta de 1144 años De manera que cuando en 1523 se cierra todo en el Anáhuac Empezó la cuenta del proceso final Del quinto sol de 468 años Nueve fuegos nuevos de 52 años En los, como ya es conocido Se dio toda esa persecución Y destrucción de nuestra cultura De nuestras representaciones cosmogónicas De nuestras formas sagradas De nuestras formas sagradas La Coaclicue El calendario azteca mismo Atlanteca-Tolteca Porque ese es su Su proceso Su origen Persecución de todas esas formas De Ejecal Quexalcoa De representaciones de Padre Sol Tonatiu De La representación de la Luna Que por cierto La representación de ella en la Coyolzauqui Que fue encontrada desmembrada Representa precisamente el alma El alma humana Y al encontrarse desmembrada Así fue desmembrada el alma Humana de nuestros Congéneres de esta tierra Fue despedazada prácticamente Trabajo que ahora Los que llevamos Partes y formas De las tradiciones Y de nuestra lengua náhuatl Estamos intentando Justamente Recopilar esa memoria De nuestra alma inmortal El alma es inmortal Jamás perecerá Pero sí hay procesos Como este proceso histórico En el que se desmembró Y ese mestizaje Al cual se hace alusión Que resurgió Después de estos Nueve inframundos De 52 años cada uno Y cada uno más peor Y más terrible Que el anterior Y con más amenazas De destruir Todo lo más sagrado Pero Como bien dice La La gran abuela Rigoberta Menchú Cortaron Nuestros frutos Destruyeron Nuestras ramas Quemaron Nuestros troncos Pero nuestras raíces Jamás perecerán Y esas Son las que están Ahorita Resurgiendo En una Cosmogonía Enlazada Al retorno De Quetzalcóatl Ese sol Que el gran abuelo Cuauhtemocintli Nos anunció Que volvería A salir Y efectivamente Ellos eran Grandes Guías De las cuentas Del tiempo Ellos llevaban La cuenta De su calendario Sagrado Recibido Precisamente Por Dichas Enseñanzas Por los Toltecas Cuando ellos Llegaron Al valle Que fueron Como dice Un investigador Un arqueólogo Que cifró Su tesis En la investigación De los Aztecas Procedentes De Aztlán Julio Jorge Celis Él nos Anuncia Que El Aztlán Chicomostoc Está En el Jaral Guanajuato De donde Procedieron Los grandes Ancestros A este Valle Es una Última Investigación Y ahí La dejo En el Aire Y ellos Al llevar La cuenta Pues Supieron Esperar Hubo Muchos Intentos En el Largo Lapso De 468 Años Que nos Fueron Dando Un Despertar De nuestra Raíz Que no había Perecido Esos Lapsos Históricos Muy Conocidos Pero Que Finalmente Quedaron En manos Que ya Conocemos Toda la Historia Política Y no es Empantanarnos En ella Tampoco Hasta Llegar A 1987 El Gran Retorno De Que Que se Refiere Al Retorno De la Cuenta Larga Del Sexto Sol De Que 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 El Cielo Siempre Actúa Y Presenta Sus Formas Determinaciones De las Cuentas De los Tiempos Las Ya sea Las Posiciones De las Estrellas De las Constelaciones Que Nuestro Padre Sol Recorre Cada Año Y Que Son Trece Precisamente No Las Doce Tradicionales Conocidas Desde Tiempos Inmemoriales Sino Que Se Aumenta La Treceava Constelación Del Águila Que Por Cinco Mil Dos Cientos Años Permaneció Oculta Por Un Movimiento Que Hubo De Los Grandes Planetas Saturno Y Júpiter Que La Ocultaron Y Ella Ya Retornado Justamente Ella Es Visible Es La Constelación De Altair Que Ahí En El Calendario Precisamente Le Damos Entrada En Este Sincronario Del Retorno Del Sexto Sol De Quexalcoa Y El Retorno De Quexalcoa Conocido Como Tal Y Esperado Por Todas Las Culturas De La Tierra No Solamente Aquí Donde Llevamos Las Cuentas Del Sagrado Tonaltete El Calendario De Piedra Sino Esperada Por Toda La Tierra Por Todas Las Culturas De La Tierra Porque Se Le Conoce Con El Retorno De La Edad De Oro La Edad Acuaria Que Cada 26.000 Años Retorna Y Precisamente Trae El Amor Sabiduría Las Características Del De La Ciencia De Quetzalcóa Que De Acuerdo A Las Cuentas Vuelvo A Repetir Que Culmina El Sol De Tezcatlipoca De La Noche Cósmica De Los Nueve Inframundos Culminan Justamente En El Año 1987 Y En Un Año Seacat Justamente Retorna La Cuenta Del Sexto Sol De Quetzalcóat Pero Hasta Ahí Le Dejamos Porque Tiene Que Pasar Una Olimpoaca Para Que De Hecho Entre El Sol Que Nos Anunció El Gran Señor Cuauhtémoc Sintli Perfectamente Unido A Las Cuentas Culminación Del Sol De Noche Cósmica De Tezcatlipoca En Agosto De 1987 Y El Cielo Marca El 18 Y 19 De Agosto De 1987 Una Posición De Todos Los Planetas En Armonía Y Sincronía Con El Corazón Del Sol Y El Sol Lo Transmite Al Corazón De La Tierra En Esa Fecha Es El Retorno De Quexalcoa Celebrado Y Conocido Por La Cultura Zapoteca Mixteca Zapoteca Y Se Sabía Que En El Gran Árbol Del Tule Ahí Justamente Enterrados Los Restos De Un Señor Quexalcoa Muy Ancestral Ahí Retornaría Las Fuerzas Para Enquistarse En La Tierra En Los 144 44